... Sí, verdaderamente estamos en una asamblea permanente porque en el día de ayer no se cumplió un acta acuerdo que se firmó la semana pasada, donde nosotros anualmente recibimos un porcentaje de la recaudación anual de totalmente los impuestos de la provincia dentro de lo que es la Administración Provincial de Impuestos. No hemos recibido ninguna respuesta favorable por el momento, entonces nuestro gremio decidió, y conjuntamente con todos los empleados de la Administración Provincial, tomar esta medida de fuerza en reclamo de nuestros derechos. ¿Y no se sabe en definitiva hasta cuándo va a ser? No, por el momento no, están tratando de solucionarlo dentro de lo más pronto posible para no perjudicar tanto a la gente que concurre a la Administración Provincial. ¿Ustedes tienen alguna conversación, alguna respuesta, algo que sepan de por qué no se les ha depositado conforme habían acordado parte de esa cifra? Por el momento no, por el momento no, y eso que es un dinero que la provincia de Santa Fe destina exclusivamente para el pago de este tipo de plus que recibimos anualmente. O sea, llegamos a un acuerdo la semana pasada, donde hay un acta firmada por el Administrador Provincial, donde se comprometían que este día lunes iba a estar depositado ese dinero en la cuenta de cada empleado de la Administración Provincial de Impuestos. Y por el momento, hasta ahora, no hay absolutamente nada depositado y por eso es que estamos en este conflicto. Ricardo, ¿usted sabe, por comunicación que tengan con las autoridades del gremio a nivel provincial, si esto se está acatando parejo en toda la provincia? Sí, sí, totalmente dentro de la Administración Provincial de Impuestos. El total, el 100% del personal está afectado y acatado al reclamo este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!